hola gente muy buenas a todos le doy la bienvenida a un nuevo tutorial del emulador omame y bueno en esta ocasión se trata de la versión 0.212 y la verdad que es una versión bastante más actualizada de la última versión que les había dejado en mi canal que les había compartido que era la 0.206 en este caso la versión 0.212 como dije y bueno bastante más actual y acá estamos con un nuevo tutorial además voy a contestar o tratar de responder varias varios problemas o inconvenientes que muchos comentan o comentaron dejaron en los comentarios y para aclarar varias varias dudas también al final del vídeo este voy a hacer un pequeño una pequeña guía de cómo descargar la rom para este murador la rom actualizada y que nadie se pierda que todos puedan tener la posibilidad de descargar rom actuales así que vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer obviamente es descargar el emulador en este caso estamos en la página como ven en la página de mame todos los links lo voy a dejar en la descripción del vídeo acá tienen acá como ven tiene la versión 0.212 acá pueden elegir el sistema operativo windows mac o linux en mi caso yo tengo bueno windows entonces le doy a download y acá tenés la versión para descargar con un solo clic de la versión de 32 bits y la versión de 64 bits esto es importante que ustedes se fijen para aquellos que son novatos o que no sepan este que se fijen que el sistema operativo es el que tienen porque si usted tiene uno de 32 bits obviamente el de 64 bits no te va a funcionar en cambio si vos tenés un sistema operativo de 64 bits te va a funcionar tanto el de 32 como el de 64 pero si tenés un sistema de 64 bits es recomendable obviamente que descargue esta versión la de 64 bits también bueno obviamente eso no lo voy a descargar ya lo tengo acá lo pueden descargar de la página oficial pero también me ha llegado muchos comentarios de que hay veces que cuando le dan clic digamos la descarga es muy lenta en esto no le suele ocurrir a todo pero hay gente que me lo ha comentado me lo me lo hizo saber entonces que voy a hacer yo yo que tengo la versión este comprimida tanto de la versión de 64 bits como la de 32 entonces yo lo voy a subir al servidor tanto de mega como de media file para que ustedes bueno se lo tenga la opción de si no la quieren descargar de la página oficial que lo descarguen desde esos servidores entonces cuando lo descomprimen le va a quedar esto y acá por ejemplo vamos a crear una carpeta lo vamos a meter adentro porque se van a descomprimir varios archivos y acá como ven tenemos estos tres archivos primero tenemos el archivo de truco no vamos ahora vamos a aprender a cómo colocarlo tenemos las bios actualizadas para esta versión todas y acá tenemos algunos juegos esto para probarlo se los voy a dejar en la descripción del vídeo también para que ustedes lo puedan descargar entonces como metimos el emulador en esta carpeta lo que vamos a hacer es descomprimirlo acá le damos a extraer en caso de que ustedes lo quieran descomprimir en otro lado le dan a este botón de acá y eligen la carpeta o ruta donde lo quieren descomprimir de momento solo descomprimir acá estamos en el escritorio en esta carpeta que le creía es recién bueno una vez que se termina de descomprimir el emulador este este archivo ya no digamos ya no serviría así que lo pueden eliminar o lo pueden guardar eso ya depende de cada uno de cada uno en mi caso sólo voy a eliminar y bueno acá tenemos el ejecutable mame y lo primero que vamos a hacer importante es darle al clic derecho propiedades vamos a ir a compatibilidad a ver si compatibilidad ejecutar este programa como administrador importante le vamos a aplicar y aceptar eso es para que cuando ustedes inician el emulador todos los cambios que hagan dentro del emulador se puedan guardar guardar y no tengan ningún tipo de problema entonces acá tenemos por ejemplo la carpeta roms donde van a ir las bio y los juegos no las rom lo primero que vamos a hacer el archivo de truco sin descomprimir lo vamos a meter en la carpeta lo vamos a soltar acá como segundo paso las vio la vamos a extraer también ven que es una carpeta que se llama roms una vez que la extraemos acá están todos los archivos actuales actualizadas las vio con esta vio usted van a poder jugar a todos los juegos que le pongan ya sea de neo geo de capcom de konami del que sea entonces lo que van a hacer es arrastrar esta carpeta a la raíz y automáticamente se van a quedar acá alojada o guardada bueno ya tenemos el archivo de truco ya tenemos las bios ya lo que vamos a hacer es descomprimir esta carpeta que trae algunos juegos esto es opcionales en la descripción del vídeo yo se las voy a dejar pero ustedes la descargan si ustedes quieren para probar y lo que van a hacer ahora dentro de esta carpeta vamos a abrir esta vamos a abrir esta la de roms ven que acá están todos los archivos bio y acá mismo metemos también las las rom acá bueno acá por ejemplo tenemos killer isti que vamos a hacer prueba ya que el killer isti lleva hd chd perdón y esta es la manera por ejemplo correcta de colocarlas en la carpeta rom ven que está la rom base y la carpeta no con el chd que contiene el chd acá tenemos por ejemplo un juego en el cual vamos a usar el mouse como mira para probar acá tenemos un juego de bueno de capcom no para probar que las vivas funcionen correctamente acá tenemos uno de neo geo el metal slug y un juego común que digamos no requiere de bio pero para comprobar que todo funciona correctamente entonces las pasamos y listo entonces ya tenemos los trucos las bios y las rom ya tenemos el mame acá listo para iniciarlo vamos a darle doble clic le damos que sí y bueno acá tenemos la interfaz no de mame ya conocida por todos bueno primero que podemos hacer es cambiar el idioma no este podemos ir a opciones con configure donde dice configure option vamos a esta opción que dice custom customice UI y vamos a cambiar el idioma de english le hacemos doble clic y buscamos el español acá Spanish le damos vamos para atrás con la tecla X del teclado y ya le damos a save configuration se guarda los cambios y ahí está ahí ven que ya está en español lo primero que vamos a hacer ve que acá aparecen muchos una lista completa de lo que serían roms y lo que vamos a hacer para no confundirnos es darle a esta opción que dice disponible o en inglés a bailabel entonces nos va a aparecer acá tanto las rom como las bio nos van a aparecer todas las que tengamos disponible en la carpeta rom que ya metimos por ejemplo acá metimos el metal slug 4 y acá nos aparece metimos también el cari jack y dinosaur y ahí nos aparece pero claro ve que lo tienen que buscar entre todas las bio también y quizá alguno no les guste esto que estén mezcladas tanto las rom como las bio entonces lo que pueden hacer es ir a filtro personalizado entonces tenemos el filtro 1 que son las rom disponibles le vamos a añadir otro un segundo filtro y vamos a elegir no bios ahí está no bios para que no aparezcan las bios en la lista y como ven acá ya nos aparecen solamente los juegos y bueno bueno esto son unas bios que están de más pero bueno no pasa nada acá salen los juegos vamos a ir a configurar en esta ocasión las opciones personalizar interfaz bueno como vieron le pueden cambiar la tipografía si quieren también o el color también de la fuente en configurar carpetas importante como ven la carpeta ROM si ustedes entran ven que ya está por default la carpeta ROM entonces acá ustedes meten como hicimos al principio las bios y las ROM y ya automáticamente se las va a reconocer si ustedes tienen otras carpetas con más ROM en otro lado como en mi caso simplemente le añaden otra carpeta y buscan dónde está esa carpeta acá en el directorio yo por ejemplo para mostrarles en C me voy a Launchbox que es donde tengo la carpeta con los juegos y acá busco bueno la carpeta Games y acá tengo por ejemplo la carpeta Arcade tengo la carpeta Arcade y también la carpeta SNK Neo Geo AI donde tengo ROM de MAME en este caso voy a elegir la de Arcade entro y le doy a la tecla Tab como dice ahí pulsa Tab para establecer entonces añadimos acá otra ruta con carpetas que contienen ROM y así si quieren añadir más carpetas o borrar vamos para atrás ahora vamos a ir a las opciones de video bueno esto recomiendo dejarlo automático ya que MAME automáticamente reconoce su sistema y va a aplicar el mejor método posible entre GDI, D3D, OpenGL en fin recomendado automático HLSL es un filtro que hace que los juegos se vean como si fuese una tele o una pantalla de tubo con Scanline como las típicas máquinas arcade esto lo activan desde acá ven que está desactivado lo pueden activar desde acá esto ahora lo vamos a ver cuando iniciamos alguna ROM el filtrado bilineal esto es un filtro un suavizado que le hace la mayoría de los emuladores que tiene la mayoría de los emuladores y lo pueden activar lo dejan activado y si lo desactivan los juegos se van a ver como pixelado ¿no? en mi caso personal en mi caso personal yo me gusta usarlo desactivado pero eso obviamente a gusto de cada uno ustedes lo pueden dejar activado si así lo desean bueno el modo ventana también si lo quieren jugar en el modo ventana ¿no? que no se vea toda pantalla completa simplemente le ponen acá que sí para que se ejecute en modo ventana bueno esto sería la interfaz ¿no? de MAME comenzar maximizada esto ya sería la parte de los juegos cuando usted le dan doble clic de la lista a un juego si usted lo tiene activado en sí el juego va a comenzar en pantalla completa si ustedes lo dejan en no lo van a comenzar en modo ventana esto es como dije para la interfaz la actualización síncrona bueno este pueden probar pero yo recomiendo dejarlo en sí si ustedes ven que tienen algún tipo de problema con esto o con el juego lo pueden desactivar pueden probar primero desactivándolo dejándolo desactivado y después pueden activarlo más adelante una vez que ven que todo funciona correctamente pueden probar a activarlo ya que esto bueno digamos hace que la pantalla se vea más más perfecta ¿no? se sincronice mejor con su monitor bueno acá terminamos este apartado de opciones de video en opciones de sonido nunca bueno nunca se toca nada ¿no? si esto está correctamente ya por default en otras opciones bueno acá importante ya que metimos el archivo de truco cheat en la raíz del emulador lo que tocaría acá es activarlo ahí están una vez que ustedes lo activan desde acá ahora más adelante cuando inicie un juego les voy a mostrar cómo se seleccionan los trucos ¿no? mientras estás en un juego apretas la tecla tab y te aparece un menú ¿no? el modelo bueno mostrar puntero del ratón como ven acá lo estoy moviendo lo tenemos activado confirmar salida de máquina cuando ustedes están emulando un juego si está desactivado ustedes cuando aprietan la tecla ex directamente salen del juego si ustedes lo tienen activado entonces cuando ustedes aprietan esa tecla le va a saltar un cartelito para confirmar si realmente quieren salir bueno evitar la pantalla información de inicio esto yo recomiendo dejarlo que sí así ustedes cuando inician un juego directamente entran al juego en cambio bueno hay gente que por ahí le gusta que le aparezca la información entonces lo dejan en no que no evite esa pantalla yo me gusta dejarlo en sí para que directamente cuando inicie el juego que directamente inicie el juego no me interesa ver ningún tipo de información bueno acá por ejemplo lo mismo saltar el menú de selección de bio hay gente a la que les gusta seleccionar bio por ejemplo antes de iniciar un juego entonces esto lo dejan desactivado así como está tal cual en cambio si no quieren elegir bio directamente que inicie el juego por default entonces esto lo dejan activado y ahí los dos en sí ¿de acuerdo? este apartado ya terminamos lo más importante en mapeado de mandos por ejemplo bueno acá no acá no viene al caso para nosotros lo que vamos a hacer nosotros es venir para configurar los controles joystick o teclado es venir a entrada general y acá tenemos varios players bueno acá para el player 1 entramos y bueno ve que ya por default el mame ya viene con los controles predefinidos ¿no? por ejemplo para hacer para el player 1 para hacer arriba con el teclado se utiliza la flecha para arriba flecha abajo flecha izquierda flecha derecha y ya está configurado por default un joystick que yo tengo también conectado y estas opciones que dice right stick lo de stick todo lo que dice stick no es necesario tenerlo configurado y lo que si es necesario o sugerible es que bueno tengamos 6 botones ¿no? configurados como los arcades por ejemplo para jugar juegos de lucha que Street Fight o Mortal Kombat necesitan de 6 botones bueno acá lo pueden configurar todo a su gusto yo recomiendo que lo configuren que no lo dejen por default porque por default bueno quizá les resulte incómodo ¿no? y que lo puedan configurar a su gusto entonces acá le podemos dar a Enter y como yo tengo un joystick ya acá conectado entonces hago con la bueno con el análogo o con el direccional ¿no? para arriba ¿eh? ahora si quiero configurar tanto el análogo como el direccional doy de vuelta al Enter y en este caso le doy con el direccional entonces me aparece el joystick 1 arriba Joint 1 D-Path que es la cruceta vendría a ser utilizo tanto el análogo como el digital para hacer para arriba lo mismo para abajo Down le doy con el Enter le doy abajo con el análogo otra vez Enter y le doy abajo con la cruceta entonces ya tengo configurado bueno ese movimiento ¿no? hacia abajo para la izquierda lo mismo le damos a Enter hacemos para la izquierda con el análogo otra vez Enter hacia la izquierda con el direccional hacia la derecha otra vez Enter hacia la derecha pero con el digital esto yo recomiendo que lo que lo desactiven o sea que lo desasocien ¿cómo se hace esto? le dan a Enter simplemente y acá le dan a la tecla X entonces les queda en None o sea que no hay ninguna tecla o botón del mando configurado como dije esto os recomiendo dejarlo desactivado o desasociado como está ahora ahora vamos a configurar seis botones ¿no? A, B, C D en fin por ejemplo en el Joystick le damos a Enter bueno en mi caso aprieto la X otro botón aprieto el botón A esto a gusto a cada uno como dije botón B y botón I acá vamos a configurar el botón 5 que sea el LB y RB listo bueno ahí podemos configurar también un botón séptimo con el gatillo LT y RT y los demás los podemos aunque no es necesario el 7 y el 8 no son necesarios pero bueno a partir del botón 9 hasta el botón 16 lo desasociamos acá bueno el botón que dice Start es para darle al Start para empezar la partida y el botón 5 que es el Select es para echar moneda vamos para atrás ya tenemos el Player 1 configurado el Mando 1 configurado para el Player 2 si ustedes van a jugar con teclado y acá ya configuraron un teclado por ejemplo es importante que el Player 2 ven que ya ya tiene teclas configuradas por default es importante que la desasocien Enter y la tecla X ven como la voy desasociando entonces que quede en ninguna lo mismo para el Player 3 ven que tiene teclas configuradas y lo mismo para el Player 4 que también tiene teclas configuradas esto es para que no se entreveren digamos el teclado si ustedes van a jugar a 3 Player por ejemplo o Dado y no desasocian estos controles de seguro tengan problemas para a la hora de apretar los botones ya a partir del 5 ya no están configurados o sea por default tienen configurado 3 Player nomás el MAME entonces lo que hacemos es desasociar desasociamos todos los Player que no vamos a utilizar y en caso de que queramos configurar un segundo control o un tercer control ya lo tenemos listo para venir y configurarlo de acuerdo bueno espero que esto se entienda y es importante que lo tengan en cuenta y que lo desasocien en otros controles acá bueno realmente desde el Player 1 ven que acá configuramos el Start y el Select para meter monedas y para darle para iniciar el juego realmente desde acá esto no se configura o sea yo lo configuré acá pero de acá no funciona eso para echar moneda y para comenzar la partida eso se hace desde acá desde otros controles entonces ven que dice Player 1 botón Start y está configurado la tecla 1 entonces yo le voy a dar a Enter y el Start de mi mando y lo mismo con moneda para echar moneda para el Player 1 está configurado con la tecla 5 donde yo le doy a Enter y el Select del mando listo y así lo mismo para los de mano no se toca más nada podrían tener en cuenta por ejemplo la tecla F2 para entrar al modo de la BIOS del juego si quieren entrar y tocar lo que sería el menú para agregarle más vida para que el juego sea más cambiar la dificultad del juego en fin se hace apretando la tecla F2 entonces vamos para atrás ya tenemos un control configurado y los demás desasociados en opciones avanzadas bueno acá no tocamos nada lo único que vamos a activar es el que dice ratón y esto lo activamos para que cuando juguemos ahora el juego este de Alien que le mostré recién podamos usar la mira con el mouse por eso es importante que lo tengan activado esto vamos para atrás guardamos todo guardamos la configuración y bueno ahí ya tenemos prácticamente el MAME configurado al 100 podemos ir por ejemplo a Plugins y desde Plugins por las dudas activamos esta que dice Chat Plugin lo activamos y soporte para puntaje lo que sería High Score lo activamos para que se guarden las puntuaciones los récords que uno marca en el juego entonces ya está bueno ahora vamos a iniciar el Alien 3 de Gun para probar el mouse que funcione correctamente o sea el mouse ya viene configurado por default no hay que tocar de nada así que vamos a probarlo con este juego este es el juego uno de los juegos que le voy a dejar para la descarga también bueno acá cuando pone moneda no hay que darle al Start sino que directamente presiona el botón click izquierdo del mouse que es con el que dispara ¿no? ahí está pasamos ahí esto esta introducción bueno ahí comienza y como ya está configurado ven que con el mouse muevo la mira tranquilamente lo más bien con el click izquierdo disparo y con el botón giratorio el botón del medio vendría a ser tiramos las bombas en este caso ¿no? eso se puede configurar también desde los controles algo que estoy disparando estoy moviendo la mira en fin y todos los juegos que sean así que lleven pistola láser o light gun lo van a poder jugar tranquilamente con el mouse aparte de que es más cómodo ¿no? que jugarlo con un joystick resulta más cómodo vamos a iniciar por ejemplo el Kaijack vamos a iniciarlo en primer lugar para corroborar que las bios funcionan bien le damos doble clic inicia el juego ve que no aparece ninguna información en pantalla también ven que el filtro está como pixelado no tiene el efecto de de bilineal y con el joystick le doy al select para meter ficha y al start para comenzar la partida ahí vemos que funciona todo perfecto ahora vamos a salir y vamos a meterle el filtro bilineal para que ustedes puedan verlo lo que vamos a hacer ahora es ponerle eso el filtro bilineal vamos a opciones de video de vuelta vamos a darle acá al perdón al filtro bilineal y este es otro filtro como les dije ahí también ahora lo vamos a ver lo activamos lo ponemos que sí salimos y bueno como ven ya ahí se nota el suavizado que le da este filtro bilineal esto es a gusto de cada uno se pierde un poco de brillo de color y de contraste eso sí pero a su vez los bordes que parecen bueno pixelados se ven pixelados en esta ocasión se verían suavizados los bordes y ahora vamos a ir de vuelta a configurar opciones vamos a ir a opciones de video vamos a desactivar el filtro bilineal y vamos a activar el HLSL se lo dejamos activado vamos para atrás lo mismo ven que se ven con la cercana en line imita más o menos lo que sería la gama de colores de brillo de contraste el tinte esto para que la experiencia sea lo más parecido por decirlo de alguna manera a un arcade no bueno ahí está perfecto en fin ahora ya que estamos acá en el juego podemos aprovechar y este ver unos algunos atajos por ejemplo con la tecla insert del teclado ven que va más rápido podemos ir más rápido con la tecla P ponemos pausa si la volvemos a apretar la sacamos ahí tenemos esos esos atajos de teclado por ejemplo con la tecla Tab primero podemos poner pausa apretamos la tecla Tab y entramos a lo que sería el menú del juego y acá podemos configurar bueno el mando o el teclado o podemos solamente para esta máquina en específico ya que la tenemos iniciada para el Kaija y Dinosau podemos configurar el control ¿no? el mando o el teclado solamente para este juego si queremos tener una combinación de teclas o de botones personalizado solamente para este juego ¿no? lo podemos hacer desde esta desde la entrada esta máquina bueno acá tenemos la opción de truco ya lo habíamos añadido al archivo ya lo activamos y acá nos aparece entonces para este juego entramos y acá tenemos ¿no? tiempo infinito se lo podemos activar le podemos activar golpes de un solo para matarlos de un solo golpe a los enemigos armas infinitas en fin ven que hay varias varias cosas que se pueden hacer vidas infinitas para el player 1 energía infinita invencibilidad en fin eso lo hacen desde ahí también desde el truco desde el mismo menú de truco si van a ajustes de disparo automático le dan a enter o doble clic acá lo que van a pueden configurar es para el player 1 botón 1 el turbo como es una máquina que solo usa dos botones entonces acá nos van a aparecer para el player 1 dos botones botón 1 y botón 2 para el player 2 botón 1 y botón 2 para el player 3 lo mismo dos botones entonces podemos hacer que estos botones sean turbo por ejemplo si no queremos apretar muchas veces el de golpe simplemente lo activamos y vamos para atrás lo único que hacemos es mantener el botón ya que activamos el turbo para ese botón bueno el turbo lo configuramos desde ahí desde opciones de video bueno acá no hay no hay mucho bueno se puede estirarla para lo que sería ensanchar la pantalla aunque no lo recomiendo obviamente fíjense como se estira pero hay gente que le gusta así que desde ahí lo pueden hacer vamos para atrás ahora lo que vamos a hacer es probar bueno acá tenemos Metal Slug 4 vamos a iniciarlo lo iniciamos también con el bueno ya que tenemos el filtro este de HLSL ya lo dejamos no pasa nada un tip o algo que que ustedes deberían de saber es que la mayoría de los juegos de Neo Geo se los puede poner en español no está totalmente introducido en español pero sí que en los tutoriales o en algunas cosas suelen venir en español eso se hace lo mismo aplicando la tecla S2 para entrar al menú a la bio del juego esto para los juegos de Neo Geo es todo lo mismo siempre le va a aparecer la misma pantalla entonces lo que van a hacer ustedes es ir a setting up de soft ven la flechita esa roja donde está señalando ahí esa es la opción que ustedes van a entrar eligen el juego ven que dice slot 1 Metal Slug 4 lo eligen y acá pueden aumentar lo que serían las vidas con el botón A van apretando en mi caso bueno el botón X con el botón B bajan suben suben con el botón A con el botón B bajan y con el botón C van para atrás acá le pueden poner bueno la dificultad el level el tiempo de juego y yendo hacia abajo de todo ustedes cuando llegan al next hacen de vuelta hacia abajo y ven que acá por ejemplo le pueden cambiar el idioma de inglés al portugués al español ahí está lo dejamos en español y a su vez hay juego o la mayoría de los juegos de Neo Geo tienen la sangre lo que sería la sangre desactivada entonces eso lo activan desde acá ahí está entonces el juego ahora va a tener sangre le vamos a exit ven que decía operación en el tutorial o sea que el juego está en español bueno si no tienen todos los enemigos que ahora le sale la sangrecita esa roja si no no saldría nada directamente cuando ustedes le disparan bueno ahí ya está ya probamos para Neo Geo vamos a probar el Killer Isti ahí estamos bueno ven que funciona correctamente sin problema ahí ya tengo todos los controles configurados pero si ustedes los quieren cambiar como les dije pueden apretar la tecla Tab y configurar donde dice entrada esta máquina configurarlo solamente para esta máquina una combinación de botones personalizada no a su gusto en fin salimos y bueno el que tocaría el Snow esa lo mismo acá por ejemplo estaría bueno tener un turbo para este juego para no tener que apretar muchas veces el botón y lo mismo pueden poner pausa le dan a la tecla Tab vamos a Truco le pueden poner Truco ya de paso si quieren si quieren usar los trucos acá tienen crédito infinito tiempo infinito en fin Rapid Fire para que dispara más rápido o lo pueden ajustar desde acá ajuste de disparo Player 1 botón 1 que es el de disparo lo activan y lo único que hacen es mantener el botón y ya tienen ahí el de acuerdo bueno algo que ustedes tienen que saber es por ejemplo el tema de las capturas de pantalla eso se hace con la tecla F12 fíjense acá que pone acostadito Imagenes captura y dice que no hay una imagen disponible por ejemplo ustedes no sé estamos en el Snow Bros lo iniciamos y apretando la tecla F12 hacemos una captura ahora salimos y ven que ya está la captura que acabamos de hacer con la tecla F12 de acuerdo vamos a salir del emulador esa captura se guarda en esta carpeta que dice Snap en caso de que a ustedes no les haya gustado esa captura que hicieron simplemente vienen acá borran la carpeta o directamente borran la captura de acuerdo así de simple una cosa que tienen que saber muy importante que en los anteriores tutoriales también mucha gente me comentaba que hay juegos muy conocidos que no funcionan a pesar de que hacen todo bien el tutorial sin embargo el juego no les funciona claro al ver el juego que ellos me decían que no les funcionaba yo podía comprobar de que eran juegos de las placas arcade no de Sega por ejemplo las placas Atomic Wave o las Naomi y Naomi 2 ustedes tienen que saber que esos juegos esas placas o esas ROM no funcionan actualmente en MAME hay juegos muy conocidos SNK vs Capcom por ejemplo es uno creo que es si no me equivoco SNK vs Capcom 2 ese juego no funciona actualmente en MAME pero el emulador que si lo lo corre bien es el emulador de MUL que emula tanto las drinca como todas las placas arcade de Sega y también emula Atomic Wave Naomi Naomi 2 en fin eso para que lo tengan en cuenta si usted hay un juego que no les corre averigüen si no saben si le pertenece a la placa de Sega y si si es así ya tienen que saber que en MAME no le va a funcionar hagan lo que hagan no le va a funcionar de acuerdo esto es importante esto lo tenía que haber dicho al principio pero bueno lo comento ahora los requisitos que pide MAME mucha gente tiene problemas de que se le pone la pantalla en negro aparece una ventana una ventana del tipo DOS o línea de comando y se vuelve a cerrar y el juego el emulador nunca inicia o por ahí inicia y después se corta ustedes yo les voy a dejar esta página bueno acá ya pueden ir viendo los requisitos un CPU no pide la gran cosa 2.0 GHz un sistema operativo tanto de 32 bits como de 64 da lo mismo puede ser Windows Vista Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 para Mac dice a partir de la versión 10.9 en adelante fíjense en esto 4 GB esto es importante que lo sepan porque si ustedes lo están corriendo desde una notebook las notebooks bueno depende de la gama de la misma suelen venir con 2 GB si es de gama baja así que ténganlo en cuenta si tiene 2 GB tanto la notebook como un PC de escritorio y si tienen 2 GB el emulador les va a andar ahí medio flojeando o directamente no les va a funcionar también tienen que tener el software este de Windows el DirectX 9 ustedes señalan esto lo copian y lo pegan en Google y la primera página que es la de Microsoft les va a llevar para poder descargarlo también necesitan una tarjeta gráfica este compatible con bueno con DirectX DirectX 3D o OpenGL y bueno una placa de sonido compatible con DirectX Prácticamente la mayoría de las placas de madre los modders actuales aunque sean de gama baja ya cuentan con esto así que con esto no tienen problema ustedes pero esto lo tengan en cuenta el tema de los requisitos y ahora sí vamos a a esta página RetroROM que también muchos tienen problemas para descargar desde esta página a pesar de que yo se las recomiendo muchos tienen problemas porque no están familiarizados con ella entonces lo que vamos a hacer es esto rápido van a ir acá arriba a esta opción le dan clic acá les va a aparecer para unirse ahora van a poner un usuario un nombre de usuario un password lo confirman al password le ponen un email válido y le dan a unirse ahora Join Now una vez que ya están registrados les va a llegar un link a su correo desde ahí le dan clic al link que le llegó los va a reaccionar de vuelta a la página y acá se van a loguear entonces acá ponen su usuario y su password le dan a loguearse Login y listo ya estamos logueados en en RetroROM ahora lo que queremos hacer es descargar ROM ¿cómo lo hacemos? vamos al apartado de Download bueno acá lo que sería esta parte hace hace no mucho se actualizó lo que sería un poco la interfaz no mucho no es que tuvieron grandes cambios en los de actualización pero así que un poquitito se actualizó van a ir a Download que hay una sola opción y acá bueno acá está el temita ve que hay varias carpetas quizá acá muchos se pierdan entonces bueno acá lo que nosotros necesitamos es ROM de MAME que vamos a ir a la carpeta de MAME entonces acá tenemos más carpetas claro quizá es lógico que muchos se equivoquen o se confundan y no sepan para dónde correr acá se descarga la CHD por ejemplo la de Killer Instinct acá se descargan un paquete de bio no están todas pero sí que hay muchas y esta es la que nos interesa a nosotros la de Current ROM o ROM ROMS actuales esta es la que nos interesa a nosotros para descargar los juegos le damos click y ven que ya están acá como son como está todo el ROM Set completo bueno quizá tarde un poquitito no mucho bueno ahí está ahí ya cargó todo toda la ventana con todos los juegos tengan en cuenta que son más de 30.000 creo si no me equivoco más de 30.000 en ROM y están todas acá ahora quizá digan por ejemplo quiero descargar el Kaijax y Dinosaur por poner un ejemplo fíjense que claro acá no lo van a encontrar por el nombre del arcade de la máquina por ejemplo Kaijax y Dinosaur se llama Dino entonces nosotros vamos a buscar Dino acá está entonces buscamos Dino ¿no? y ven que tiene el peso en la interfaz anterior de esta página te decía tanto el nombre este representativo ¿no? el nombre corto en este caso Dino pero acá en otra columna te decía el nombre real del juego Kaijax y Dinosaur y te decía el peso como dice acá y bueno ahora no ahora en este interfaz directamente el nombre del juego no te aparece con lo cual es más difícil ubicarlo ¿no? y en este caso yo recomiendo que hagan lo siguiente esto es un tip vamos a ir a la página de Emu Paradise la vamos a usar como base de datos no para descargar porque desde Emu Paradise como ya saben fue cerrada y no se puede descargar no se puede descargar ROM por lo tanto lo que es ROM de MAME las ROM están desactualizadas completamente quizá alguna que otra funcione pero la mayoría no pero hay digamos hay una manera que ya les voy avisando hay una manera en la cual si pueden descargar desde Emu Paradise yo les voy a dejar en la descripción del video por si ustedes quieren saber como les voy a dejar para que puedan seguir los pasos y puedan volver a descargar desde Emu Paradise pero como dije en esta ocasión vamos a usarla como base de datos entonces vamos a ir a MAME ROM ¿no? vamos a ir a MAME ROM vamos a buscar la de Kajak y Dinosaur ahí con la letra C ve que está por orden alfabético y buscamos Kajak y Dinosaur ve que acá sí está por el nombre real entonces acá les aparece Kajak y Dinosaur bueno estos son Boles esta es la versión americana la de USA esta es la versión mundial sería esta es la que cualquiera de estas dos podría ser los Boles no recomiendo descargarlo siempre la ROM la ROM no siempre fijarse en la ROM tanto USA o Word cualquiera de las dos les va a servir en este caso yo voy a Word van a ir a Download Link les va a llevar directamente al enlace de descarga pero acá va a pasar algo fíjense que claro ustedes tienen acá el enlace Kajak y Dinosaur y acá a su vez te va a decir el nombre representativo Dino ¿de acuerdo? entonces ustedes van a hacer así lo van a usar como base de datos ¿no? por ejemplo quiero descargar Metal Slug entonces vamos hacia atrás vamos a buscar con M vamos a buscar el Metal Slug por ejemplo yo recomiendo les voy a dar también otro truco otro tip del navegador si aprietan la tecla Control más F les va a aparecer este recuadro y acá ponen bueno vamos a buscar Metal Slug entonces todas las palabras que contenga Metal Slug nos va a aparecer acá ¿no? fíjense ahí esta rayita nos dice en qué parte de la página están entonces así lo ubicamos más rápido entonces acá podemos descargar por ejemplo Metal Slug 4 ahí está le damos a Metal Slug 4 vamos a Download Link porque queremos saber el nombre representativo acá está el link con el nombre ¿no? con el nombre verdadero y acá está el nombre representativo que es M Slug 4 lo podemos señalar lo podemos copiar y podemos hacer lo mismo acá apretamos Control más F pegamos M Slug y automáticamente nos aparece acá ¿de acuerdo? fíjense la manera más simple de poder ubicar la ROM entonces lo que tenemos que hacer es darle a clic una vez que lo lo encontramos le dan un clic les va a aparecer esta ventanita bueno acá obviamente yo ya tengo ya tengo puesto porque lo tengo guardado en el navegador ustedes seguramente no entonces lo que van a hacer es poner de vuelta su nombre de usuario su contraseña una sola vez y listo le dan a acceder y automáticamente comienza la descarga eso se hace una sola vez no es necesario hacerlo cada vez que descargan una ROM salvo cuando ustedes salen de la página cuando ustedes salen de la página o cierran el navegador y después vuelven a esta página tienen que volver a hacer eso de loggearse y si ya están loggeados seguramente les pida las credenciales como me apareció el cartelito ese a mí ¿de acuerdo? vamos a probar con otro por ejemplo a ver no sé un 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 apretamos control más F ponemos out run ponemos por ejemplo outrunner ¿no? vamos a download link vemos que el nombre representativo es outrunner lo copiamos vamos a la página de retro ROM lo pegamos acá y acá está la ROM lista para ser descargada esta es la ROM base cuando te aparece una J es porque es la versión japonesa cuando te aparece la U es porque una versión americana USA ¿de acuerdo? así que bueno gente espero que este tutorial les haya servido y bueno seguramente si llegan a tener alguna duda o lo que fuese lo pueden dejar tranquilamente en los comentarios traté de hacer o abarcar la mayor cantidad de temas posible o problemas relacionados con este emulador y sobre todo también bueno enseñarles cómo descargar desde esta página para que ustedes lo puedan hacer fácil ¿no? y no tengan que andar liándose con cosas bueno ya saben este este emulador ya lo dije se los voy a dejar ya os recomiendo que lo descarguen desde la página oficial pero bueno si les anda lento o lo que fuese desde la página oficial en la descripción del video pueden descargar tanto la de 64 bits como el de 32 bits a su vez le voy a dejar por separado la carpeta con juegos las bios también todo por separado por si alguno ya tiene el emulador y necesita solamente las bios en fin van a tener todos los links directos hacia esos servidores tanto de Mega como Mediafire y sin anuncios por supuesto que yo sé que a nadie le gusta ese tipo de cosas a mí tampoco por eso no mis tutoriales de descarga siempre son directos hacia los servidores y nada gente acá terminamos espero que les haya servido bueno pueden compartir el video pueden darle like suscribirse para estar al tanto de mis videos de mis tutoriales también hago gameplay en mi canal por si alguien quiere apoyarlo al mismo lo pueden hacer tranquilamente y van a ser bienvenidos así que nada gente gracias por pasar y nos vemos con más videos tutoriales en mi canal hasta luego y nos vemos en mi canal y nos vemos en mi canal